Sube, ven aquí, ven, ven, sube, ven aquí, oi la mamita. Espérate tú un poco. Oi la mamita, si ya te se ha subido, venga, ven aquí, ven aquí, oi la mamita, oi la mamita. Y el chiquitito, y el chiquitito, eh, eh, ay, 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 que cosa muy muy chiquitito. Eh, la mamita, oi la mamita, eh, je, 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 venga, así, eh, así, chiquitito, chiquitito. Eres preciosa, eh, 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 venga, sube, corre, sube, muy bien, muy bien, uy, qué surto, un surto, un besito, eh, eh, muy bien, muy bien, chimpón.